Número 6, Número 7, Número 7 Orgullo, no me quiero hablar Entonces vamos a competir No me gusta aprender, dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque es más tarde un poco, juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de brindando Uh, 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 lo rico que te va chingando Uh, 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 no sé que estamos esperando A la orgullo nos está ganando Ay, baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que muestra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir ¡Suscríbete! 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 No expliqué a ti yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelva a repetir Ay Que no me olvido de ti Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!